Esta pista que vemos acá es un bowl, es la más grande que hay en la ciudad de Buenos Aires, es una de las más grandes que hay en Argentina, y es una rampa excelente, está buenísima. Este tipo de rampa, además de ser bowl, es vertical, esto significa que el borde de la rampa termina como una pared, eso lo que hace es que con muy buena técnica y mucha velocidad puedas volar por arriba de la rampa. Esta pista, para todos los que sean niños y lo estén mirando, es una pista muy difícil, hay que saber andar muy bien y si no empezar a progresar a poco, hay que usar todas las protecciones y saber que es una pista realmente grande. Después hay un montón de otro tipo de skate y otro tipo de pistas, la idea es que también se vayan haciendo cada vez más pequeñas como para poder hacer ciertas cosas más chicas y después ir creciendo a llegar a algo así, y hay gente que le gusta andar en lugares más chicos también, pero la verdad que el skate es como un arte, hay un montón de ramas y esto es una más y es algo que a muchos nos apasiona y es increíble, es como surfear la ola de cemento.